que habéis llegado donde habéis llegado ya es algo épico así que de verdad te doy mi más sincera enhorabuena oído, activo plan B ¿es verdad eso que han dicho antes? ¡Vamos señores! ¡Que no me caiga! íbamos a robar una brand ¿soñaba la brand? ¿es un serio? este es un momento maravilloso madre mía, esto ni los americanos esto marca España pero con M16 ¡toma ya!